Es de Joaquín Cañada. Joaquín nos va a poner a lo mejor algunas de las pegas, porque es algo de la discusión que tenemos los que dediquemos a Transparencia con los delegados de Protección de Datos, pero es el delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana y nos va a hablar sobre cómo gobernar los datos en las administraciones y algo que hemos estado repitiendo todos, y diseñar los datos personales para su apertura. Es algo fundamental para que no sea de excusa no ser transparentes y, en cambio, garantizar también esa colisión que existe de derecho, del derecho a la información, con el derecho a la protección de los datos personales. Sabéis que recomiendo a los que tengan interés en estos temas, aparte de escuchar a Joaquín, las recomendaciones que conjuntamente hace, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos Española con el Consejo de Transparencia, porque en ocasiones son elementos muy contrastados y complicados. Y, por tanto, nada más. Adelante, Joaquín, tienes tu tiempo y esperamos disfrutar de tu planteamiento como delegado de Protección de Datos de la Generalitat, que ya tienes bastante faena. Hola, muchas gracias. No sé si se me oye bien. Bien, bien, se te oye bien. Creo que sí. Vale. Nada, simplemente agradecer rápidamente. Bueno, trataré de ser bastante breve en mi exposición y, por supuesto, que si alguien quiere interrumpir participar, está totalmente invitado a ello. Bueno, agradecer también a Lorenzo Cotino y a la organización por la invitación. Bueno, quizás me gustaría… Yo soy consciente que el de Protección de Datos es el de las pérdidas en todo el tema de transparencia y en todo el tema de datos abiertos. Pero quizás… Esto no es una queja, sino más bien se puede tomar a modo de broma. Quizás nos deberíais poner los primeros en las ponencias o en este tipo de eventos, porque así quitamos los miedos, que deberían existir pocos, y ya directamente nos ponemos a abrir datos y a ser transparentes, ¿no? Pero bueno, fuera de esta broma, yo estaría a hacer una exposición que tiene un pequeño perfil técnico, ¿no? De cómo trabajamos en la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat en temas de transparencia y datos abiertos. Entonces, empezaré muy brevemente por una serie de datos que se relacionan y después pasaré a exponer sobre lo que yo creo que es una herramienta fundamental y que yo creo que facilita mucho la apertura de datos, que es el principio de protección de datos entre el diseño y por defecto, que viene regulado en el Reglamento General de Protección de Datos y que creo que da una profundidad al conocimiento de los sistemas de información que después permiten de alguna forma o facilitan de alguna forma la transparencia y la apertura de datos en entornos de acceso libre. Bueno, la referencia normativa ya se ha hablado y lo único es que también quería poner de relevancia que la Ley de Española de Reutilización también hace referencia a la Ley de Transparencia de la Información Pública y buen Gobierno en cuanto a los criterios de ponderación que se han de aplicar en materia de protección de datos cuando estamos hablando de publicar datos abiertos. Conceptos ya han aparecido aquí y lo único que quería poner aquí en evidencia es que todo este tipo de datos o conceptos, datos, documentos, o conjuntos de datos de alto valor, datos dinámicos y anonimización pues tienen claramente una relación estrecha con la materia de protección de datos por cuanto en los conjuntos de datos muchas veces tienen datos de carácter personal y por otro lado también es verdad que aunque a los datos anónimos y así lo dicen considerando, no recuerdo, 47 creo, el Reglamento General de Protección de Datos no se desaplica a la normática de protección de datos, tampoco el reglamento define lo que es un proceso de anonimización, que sí viene definido, por ejemplo, por la Directiva de Datos Abiertos de Reutilización de la Información Pública. Y estos conceptos se reaccionan, como decía, con los conceptos de protección de datos. En primer lugar, claro, la normativa de protección de datos solo se aplica cuando hay un dato de carácter personal y entendiendo esta como toda información sobre una persona física identificada e identificable. Aquí he puesto y he remarcado el tema de persona física identificable porque en realidad cuando estamos en un portal de datos abiertos va a ser muy raro que veamos información de personas físicas identificadas. En la mayoría de las ocasiones ponemos información anónima o información que tendrá un conjunto de datos tan grande que podrá hacer identificable a las personas de las que proceden esos datos y luego pondré algún ejemplo que hemos tenido aquí en la Generalitat Valenciana. Y, por supuesto, todo el tema de publicación de datos, ya he dicho que son anónimos, pero bueno, cuando no sean anónimos debemos suponer un tratamiento de datos de carácter personal, pero en su mayoría de ocasiones estaremos tratando datos anónimos o pseudonimizados o pseudonimizados con algún tipo de nivel de agregación que no los haga fácilmente identificables. Entonces, como hablaba, hay una tensión entre el principio de datos abiertos y el de protección de datos, sobre todo si uno atiende a los principios o a las características que deben tener los datos de alto valor, pues uno ve que es evidente que existe un riesgo en cuanto al derecho a la protección de datos. Pero, en realidad, no todos son tensiones, porque, por ejemplo, en el Portal Europeo de Protección de Datos se dice que el Reglamento General de Protección de Datos no viene a penalizar, sino a orientar, a aumentar la confianza y fomentar el intercambio y reutilización de datos, aumentar la comprensión de cómo se tratan y procesan los datos personales. Porque, claro, con todos los principios que regula el reglamento se consigue un alto grado de profundidad en cuanto al conocimiento del tipo de datos que uno trata, exige unos plazos de conservación y tal. Yo me planteaba una serie de consideraciones que están relacionadas y que en la mayoría de los casos ya han sido resueltas, y cosa que agradezco a los compañeros porque la verdad es que esta sesión está siendo para mí muy esclarecedora y muy esclarecedora. Porque, por ejemplo, ¿quién decide la apertura de la información? Se hablaba de que hay cierta fragmentación competencial. El responsable del tratamiento en protección de datos es quien decide la finalidad y los medios del tratamiento y, por tanto, entiendo que debería ser quien decide si una información es valiosa o no para que estén abiertos. Por otro lado, debería existir un órgano con competencias que determine una serie de criterios de apertura y reutilización. Se ha hablado de… Borja ha hablado de una oficina y se ha hablado de la necesidad de que haya algún tipo de organismo que tenga competencias en el tema de gestión de los datos. Luego también me preguntaba, y también ha hablado Borja, de las juntas que califican documentos administrativos. Pues yo pienso que deberían jugar un papel importante en la apertura de la información y en qué información es valiosa y en qué información no lo es. Bueno, como ya he comentado antes, la primera cuestión, cuando tenemos un sistema que creemos valioso y que queremos compartir con la sociedad, deberemos cuestionarnos si ese sistema contiene datos de carácter personal o no los contiene. Hay numerosos conjuntos de datos que no tienen ningún tipo de dato personal y que van en temas de territorio, por ejemplo, o en temas de movilidad, pues muchas veces no nos encontramos con datos de carácter personal. Por tanto, si no hay datos de carácter personal, no aplica la normativa de protección de datos. Si sí que hay datos de carácter personal, pues bueno, hay que plantearse si reduciendo el conjunto de datos y eliminando los datos personales hasta un nivel en que lleguen a ser anónimos y por tanto no se puede reidentificar a las personas, habría que plantearse si eso no menoscaba las posibilidades de reutilización. Si no menoscaba, pues se anonimizan, luego hablaré de los procesos de anonimización y se evalúa el riesgo de reidentificación. Si sí que los menoscaba, aquí creo que lo he puesto al revés, pero bueno, creo que me entendéis. Pues bueno, siempre nos podemos plantear dos cosas. Es verdad que la apertura de datos, ya la ley de reutilización limita mucho la apertura de datos de carácter personal, pero no es una limitación absoluta. En algún artículo, en el artículo donde están las exclusiones, habla de que, bueno, habrá que hacer una ponderación y se remita a la ley de transparencia. Pero después también podemos tener una base de legitimación adicional, porque exista un interés público. El COVID, al principio, cuando se planteó publicar datos, no se sabía a qué nivel de detalle había que… si se podía publicar por municipio, por código postal, porque podría ser reidentificable a algunas personas que había positivo. Bueno, al final también ahí nos planteamos entre el riesgo de reidentificación, que existía, pero era menor, y el interés público también manifestado o reforzado por algunas normas, como la Ley General de Salud Pública, en cuanto al tema de colaboración ciudadana y de las administraciones públicas, cuando hay algún asunto de salud pública, pues hacía, de alguna forma, nos garantizaba que, aunque hubiese un pequeño riesgo de reidentificación, pues en algún caso podía ser asumible. Bueno, cuando abordamos un proceso de anonimización, yo recomiendo, yo me remito a las orientaciones y garantías de los procesos de anonimización en una especie de guía de la Agencia Española de Protección de Datos, que creo que es muy interesante, aunque también ponen evidencia la dimensión que tiene un proceso de estos y la necesidad y la cantidad de medios, tanto personales como materiales y altamente cualificados para realizar este tipo de procesos. En cuanto a si al final decidimos, sí que tiene que haber, aunque sean datos identificables, si no identificados, identificables, la Ley de Reutilización remite a una ponderación de derechos y a que regula el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Bueno, me remito al artículo 15, creo que lo conocemos todo, y habla en qué casos, pues determinados datos de categorías especiales pueden publicarse o no y luego cuando existen datos meramente identificativos y en la ponderación da una serie de criterios, hay menores de edad, que afecta a la intimidad o la petición de datos o el destino de los datos que tiene fines, por ejemplo, de investigación. Bueno, esta ponderación tiene que llegar a algún tipo de conclusión y la conclusión será, los datos no pueden publicarse, anonimícese o los datos sí que pueden publicarse y me remitiré a una cuarta cuestión que es la de más en profundidad de protección de datos. Mi opinión es que, en realidad, si depende del consentimiento, como habla el 15.1 de la Ley de Transparencia, los datos pierden valor porque al final un registro de datos tiene valor cuando están registrados todos los datos, en cuanto eso depende de un consentimiento, pues evidentemente pierde valor. Y, en todo caso, como ya he comentado, los datos propiamente identificativos, como nombre y apellidos o DNI, deberían anonimizarse o pseudonimizarlos y de manera que el dato, en todo caso, pudiera ser identificable. Una vez entendemos que va a haber un cierto riesgo de tratamiento de datos, aunque sean meramente identificables, pero hay un riesgo de reidentificación, mi propuesta o lo que tratamos de hacer aquí es hacer un análisis de riesgo o, en el caso de que el riesgo sea alto, una evaluación de impacto en el derecho a la protección de datos. Porque, bueno, se debe tener en cuenta que, claro, cuando estamos hablando de datos de investigación, como imágenes, por ejemplo, de radiografías de pulmón o de radiografías de cualquier tipo, o cuando hablamos de conjuntos de datos de alto valor o datos dinámicos, pues el riesgo se eleva. ¿Cómo abordamos una evaluación de impacto o un análisis de riesgos? Pues, bueno, de alguna forma, se analiza el ciclo de vida de datos y, en el ciclo de vida de datos, en el destino final del dato, una parte tendrá que valorar la apertura del dato en un poco de datos. También, entendemos, clasificaremos los datos y entenderemos cuáles son susceptibles de anonimizar o de pseudonimizar para que luego el dato no sea identificable. A partir de ahí, se hace un análisis de la necesidad y de la proporcionalidad del tratamiento. Se identifican los riesgos, siendo uno de los riesgos hacer públicos datos identificables. Y, finalmente, se hace una gestión de los riesgos mediante una serie de medidas a adoptar, como puede ser habitual la formación del personal. Pero yo aquí, en este caso, sí que considero bastante importante que se realicen auditorías del proceso de anonimización donde evalúen el riesgo de reidentificación de las personas. Joaquín, perdona. Llevas ahora 14 minutos. Lo digo porque… Acabo ya. Estoy acabando. Finalmente, nos saldría un riesgo residual. En algunos casos, entenderíamos que es inadmisible y, por tanto, no podríamos publicar los datos. En la mayoría de casos, entiendo que nos saldría el riesgo residual como admisible después de aplicar las medidas de seguridad. En todo caso, si se publican datos personales, debemos tener en cuenta datos personales, aunque sean simplemente identificables. No identificando a las personas, pues debemos tener en cuenta que en el deber de información, la recogida de datos, nos deberemos informar de la posibilidad de que una serie de datos van a ser susceptibles de publicación, incluir esa finalidad en el registro de actividades de tratamiento, facilitar el ejercicio de derechos. Y luego hay el tema de las licencias o condiciones de reutilización, pues evidentemente también se pueden utilizar como medida de responsabilidad proactiva de las administraciones, concretando a qué finalidad se puede instalar la reutilización puntual de los datos o la imposibilidad o la prohibición de reventir el procedimiento de disociación. Y ya acabando, bueno, comentar que de momento con la ley actual hay una cierta exención de responsabilidad de las administraciones en cuanto a la apertura de datos, aunque desde mi punto de vista o desde un punto de vista de protección de datos, para esa exención de responsabilidad uno ha debido ser diligente en la aplicación del principio de responsabilidad proactiva del reglamento general y, por tanto, en ese caso sí que entiendo que sería aplicable esa exención. Y, por último, indicar que también sería muy recomendable disponer de algún canal de fácil acceso a la ciudadanía para recibir algún tipo de quejas por publicación de datos de algún tipo que puedan ser identificables o desproporcionados. Nosotros aquí, por ejemplo, en un conjunto de datos publicados que eran de alto valor, pues hubo una reclamación porque con el conjunto de datos que se publicaban sobre reconocimiento de discapacidad, pues podría ser identificable a las personas de las que procedían los datos y anonimizando o agregando algún tipo de dato como el año de nacimiento en grupos de años de nacimiento o las nacionalidades, pues el riesgo de reidentificación se podía haber reducido. Y, por mi parte, gracias y gracias. Joaquín, muchas gracias. Y, bueno, pues, además, ¿qué hace un delegado de protección de datos en un sitio como este? Bueno, yo quiero defender tu situación porque hay varias cosas. Es decir, tenemos al amigo Ricardo Martínez, Ricardo Martínez, que ha sido primero, ha estado de jefe de servicio de transparencia, aparte de fundador de la Asociación de Profesionales de Protección de Datos, o mi amigo Jordi Verdú, que lo ha tenido en mi equipo y ahora es el delegado de protección de datos del Ayuntamiento. Pero, sobre todo, decir que hoy ha sido nombrado José Luis Rodríguez Álvarez, nuevo presidente a las Cortes Españolas. La propuesta del Gobierno ha pasado con los votos a favor del Consejo de Transparencia del Estado, con lo cual tiene mucho que ver el traspase entre un sitio y otro en protección de datos y transparencia o datos también abiertos. Yo comentarte un... Sí, sí, sí. Que los criterios de los Consejos de Transparencia son muy valiosos para establecer luego criterios de cómo anonimizar información. Efectivamente. Además, como el nuevo presidente del Consejo, resulta que ha estado cuatro años de director de la Agencia Española de Protección de Datos, lo cual, bueno, pues va a estar bien eso. Yo decirte una cuestión que relaciono, y no sé si... Por ejemplo, nosotros hemos empezado... Hoy hemos firmado el contrato de una asistencia técnica en el Ayuntamiento de Valencia para realizar lo que hemos llamado el registro o el inventario, lo que es el patrimonio de información que tiene cada una de las unidades administrativas. Ahí tenemos varios instrumentos para trabajar, un trabajo que hemos llevado hace tiempo con alumnado de prácticas, etcétera. Pero hay un elemento que nos es muy útil, que, de hecho, con el delegado de protección de datos hemos estado apoyando y demás, que es ese inventario o registro de actividades de tratamiento de datos. Porque, claro, esa es una faena que tú habrás hecho en toda la Generalitat y está hecha en el Ayuntamiento permanentemente trabajando, porque aparecen nuevos... Pero eso nos da un montón de información de aquellos datos que está trabajándose en cada una de las unidades. Y con lo cual, a partir de ahí, tenemos un corpus del patrimonio, de datos que tenemos, que hasta ahora no se visualizaba. Otro tema es, por ejemplo, lo que es el registro de las funciones de cada una de las unidades también, que no siempre es fácil tenerlo. Pero eso, ¿tu experiencia cómo te está yendo, por ejemplo, en el tema este de hacer el inventario o el registro? No sé cómo lo llamáis vosotros, el inventario o registro de actividades de protección de tratamiento de datos. A ver, con el tema del registro de actividades de tratamiento, claro, estoy totalmente de acuerdo que da una información muy valiosa a la hora de después analizar el tipo de datos que se están tratando y, por supuesto, el destino final que se va a realizar de los datos, incluido cuando el dato acabar en un portal de transparencia o en un portal de datos abiertos. Además, hay que tener en cuenta que cuando uno hace el registro de actividades de tratamiento, ya debido, de alguna forma, de tener algún tipo de contacto con lo que hablábamos de las juntas calificadoras de documentos que establecen plazos de conservación, o, por ejemplo, ha debido hacer ya previamente un análisis de riesgos que requiere, claro, que antes de que el sistema, un sistema de información, esté en activo, por desgracia o por suerte, casi todos están en activo porque la administración no nacía ayer, pero cuando un sistema de información es nuevo, ya te exige un nivel de detalle y de análisis muy grande. Además, donde se tiene que tener en cuenta todos los tratamientos que se van a realizar, tanto primarios como secundarios, porque yo, desde mi punto de vista, los destinados a transparencia, datos abiertos, investigación, son tratamientos que después se van a realizar, teniendo en cuenta ese análisis plazos, y después nos va a ser mucho más fácil acceder los datos o comunicarlos para fines de investigación o para, en este caso, publicarlos en un portal de datos abiertos. Hola, muchas gracias. Si Ignacio, si le puedo hacer dos preguntas, estamos ya fuera de tiempo, pero primero te pido disculpas por haberte puesto el último, pero quizá debería haber sido el primero, pero bueno, todos los temas... Es broma, es broma, es broma. Te quiero felicitar, especialmente por haber preparado la presentación, que sin duda te pediré. Voy a formular dos preguntas muy concretas. Porque, claro, una de las cuestiones básicas es la gobernanza de datos, el DPO es una figura esencial para la gobernanza de datos. Dos, la pregunta sería, en la Generalitat Valenciana, ¿han preguntado en alguna ocasión respecto del proceso de abrir datos? Esa sería la primera pregunta. Porque, vamos, creo que es un dato interesante. No quiero que enseñes las maldades que pueda haber en esta cuestión. Es para percibir, si la mano derecha sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Muchas gracias. ¿Esas son las dos preguntas? No, la segunda. La segunda sería, aunque lo has mencionado, iba a dejar espacio, pero te hago la segunda pregunta. Bueno, no, no, te contesto si quieres. A ver, ¿nos han preguntado en la delegación de datos? Sí, pero poco. Muy poco y muy recientemente. Es verdad que en la delegación de protección de datos, aunque actualmente somos muy pocos, intentamos también realizar una labor de supervisión. Y en ese sentido, evidentemente no todos los días ni todos los meses, pero sí que vamos visitando el portal de edades o vertes de la Generalitat y verificamos que los datos que se están publicando de forma correcta en su mayoría de casos ha habido. Y la segunda vez que nos preguntaron fue por un tema un poco así incidental y a ver qué hacemos con este conjunto de datos, que es valioso, pero que no podemos demostrar porque tiene demasiados datos. La respuesta es sí, pero poco. Sí, no, pero bueno, es importante y que, sobre todo, la mano derecha sepa lo que hace la izquierda, porque a veces con muy buenas intenciones se hacen algunas bestialidades. La segunda pregunta más concreta. Has hablado de ello y además te pediré la presentación para estudiarlo más a fondo, pero una duda. O sea, el abrir datos, en principio, yo creo, como tú me ha parecido entender, que no es una finalidad incompatible y que además hay leyes que ayudan a que esta finalidad no sea incompatible. No obstante, pasa esencialmente, como tú has expuesto, por el proceso de anonimización o en su caso, pseudonimización. La pregunta es, pseudonimizar datos o anonimizar datos para poderlos abrir es un tratamiento de datos. Ese tratamiento de datos, que no es poco, necesita una base de legitimación. ¿Cuál sería? A ver, claro, el mero proceso de anonimización del dato es un tratamiento de datos, porque, de momento, tienes el dato de carácter personal. Desde mi punto de vista, la legitimación dependerá del caso, pero, desde mi punto de vista, la ley de reutilización de la información nos daría una base de legitimación clara y la directiva, aunque no es directamente aplicable, nos da, porque ya habla de los procesos de reutilización, pero también la normativa de transparencia nos da una base de legitimación para realizar ese tipo de anonimización y, además, tener en cuenta que los fines históricos, estadísticos y científicos son fines compatibles, pero, muchas veces, para que sean compatibles tengo que anonimizar. Por tanto, yo creo que el mismo Reglamento General de Protección de Datos y la ley orgánica que lo matiza nos está dando una legitimación para realizar ese proceso de anonimización. Una vez anonimizado, si es irreversible la anonimización, ya no se aplica la norma. Gracias. Muy, nada. Muy bien, pues llegamos al final y muchas gracias, Joaquín, y no sé, cuéntanos, Lorenzo, alguna cosa y despídenos, ¿no?, a todos, como director de este seminario. Bueno, agradecerte a ti, está ahí, vamos, nos quedaríamos, no siempre tenemos ocasión, es una, siempre, creo que razonablemente nos ha dado tiempo a todos a contar lo que queríamos contar, estoy viendo a Toño, estoy viendo a Borja, estoy viendo a Joaquín, a otros que estamos aquí, estoy encantado de haberos oído, que sepáis que ahora si me aclaro bien con el canal de YouTube, pues mañana posiblemente tengamos hasta los vídeos de vuestras intervenciones, que creo que es también otra forma de difundir y compartir el conocimiento, porque no siempre, hoy en día, hay unas agendas de webinarios que son casi imposibles y personalmente estoy encantadísimo de haberos oído y lo digo porque no siempre es así, porque hay veces que aunque lo digamos que parece que ha sido completísima, todos los ángulos, todas las perspectivas, no sé si siempre el orden de los factores altera el producto porque a mí posiblemente hubiera puesto todas las intervenciones en primer lugar, creo que todas lo merecían. Siento que solo allá hemos tenido una cara femenina que ha sido mi, pero lo cierto es que la Diputación de Castellón y Borja, pues creo que merecerían también un buenísimo directo, en primer plano directamente, Joaquín, tiene la suerte o la desgracia de no ser mujer, como nos pasa José Ignacio a mí, pero sí que es cierto le pido disculpas por no haber podido compensar un poquito más el programa. Invitamos, invitamos a Red.es y precisamente invitamos a una mujer de las responsables, pero no pudo participar. No sé si ha habido alguna pregunta para que no se quede julgada, pero creo que nos están despidiendo el resto de compañeros y de verdad que os agradezco y creo que compartiremos este conocimiento y seguiremos en contacto porque yo me pasa como José Ignacio, como a Borja, como a todos nosotros, soy hiperactivo, estoy ya organizando otras cosas para las que seguro que tendremos lugar y os comunicaré pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti por habernos invitado. Gracias. Gracias, compañeros. Cuidados mucho. Enhorabuena. Hasta luego. Voy a detener la grabación.